En los 100 años de Satis Law están presentando una gran novedad alrededor del tema del antirreflejo. Luis, ¿de qué se trata? Se llama Fume Lamination y va a revolucionar el mercado del antirreflejo. Amigo Javier, con el Fume Lamination se puede tener en un espacio muy pequeño de solamente 5 metros cuadrados, con 3 equipos, tener un proceso de antirreflejo en un lente en solamente 15 minutos. En un proceso convencional de antirreflejo se toma de 4 a 6 horas, dependiendo del laboratorio, de los equipos, con eso solamente 15 minutos. Caramba, 15 minutos, un lente en una hora, usted me decía que alrededor de 25 lentes. Alrededor de 25 lentes a hora, exactamente. Y el mejor, eso todo con inversión más o menos de una tercera parte de un equipo completo de antirreflejo. ¿Esto es ideal entonces para un laboratorio pequeño, para una óptica con muchos trabajos diarios? Así es. Es perfecto para ópticas o para un laboratorio pequeño, porque se puede producir todo lo que necesita de antirreflejo de manera muy rápida, muy sencilla. No hay el control de temperatura, no hay control de humedad, es muy sencillo el proceso. Pero también para laboratorios medianos y grandes, si quieren tener, por ejemplo, como una línea expresa de antirreflejo. Claro. Siempre necesitan un backup también para reaccionar frente a urgencias. Así es. Luis, ¿este equipo ya está disponible en América Latina? Entonces, vamos a empezar con las ventas en octubre. Tenemos este equipo en tres partes del mundo, pero no tenemos en Latinoamérica ahorita. Ya hace más o menos un año que tenemos estos equipos en producción, en laboratorios. Pero la idea es que al final de este año ya vamos a tener en América Latina. Wow. FIM LAMINATION, la revolución en el área del proceso antirreflejo. FIM LAMINATION, la revolución en el área del proceso antirreflejo.